Hola amigos, el programa de hoy sé que les va a gustar, les traigo como invitado a una joven figura de la música cubana, pero no les quiero adelantar más, dejemos que transcurra la tarde con cierta intimidad. Déjate ahora junto a mí, lo que soñamos a vivir, y deja que el amor nos lleve, sé que no te arrepentirás de toda esta complicidad, será solo un secreto con cierta intimidad, hoy el pretexto de soñarnos unirá, es el momento si no lo dejes pasar. Oye, ¿siguemos, no? Sí, sí, bemol, mayor, séptimo. Solo, solo tú y yo, bajo la luz, el mundo nuestro alrededor se pierde, cuando estamos tú y yo. Como me gusta esa bachata. Echa de... Llevo el refresco, vale un momentito. Oye, el calor que estaba ahí estaba grande ya. Oye, Luz, para ti. Todo está, gracias. Toma, mi amor, que te aproveche. Vamos a brindar, que se repita este encuentro. Que se repita el encuentro. Hay que mirarse a los ojos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, que en el calor es que toma mucho líquido. Tú sabes, Cristian, que desde el programa Con Herencio recibimos un montón de llamadas. Tréganle a Cristian, tréganle a Cristian. Aquí está Cristian, complaciendo entonces a todos los amigos de Concierta Intimidad. Cómo no, cómo no. Cada vez que me necesiten, aquí estaré y gracias por tenerme en cuenta. No, no, no. Gracias a ti por estar aquí hoy. Y compartir tu música con nosotros. Y compartir, sí, señor. Con nosotros y con todos los televidentes. Yo te voy a ayudar ahora un momentico, porque yo sé que a ti no te gusta mucho esto de las entrevistas. Te voy a ayudar a definirte ante los televidentes y te voy a hacer un cuestionario bien pequeñito. Ay, Dios, ya tú sabes. Ven, yo sabía. Ella te pregunta lo que ella quiere y tú respondes lo que más o menos te está diciendo. Así es fácil. Vamos a ver, ¿introvertido o extrovertido? Extrovertido. Está rapidito. ¿Buyanguero o discreto? Bullanguero. Me pregunta. ¿Salsero o rockero? Oh, eso está difícil. Ah, bueno, piénsalo. Fifty, fifty. Fifty, fifty. Como decía, en el medio de los dos. Un poquito de los dos. Un poquito, ¿verdad? Un poquito de los dos. Como dice la gente aquí, que no tiene el Congo, tiene el Carabajo. Así mismo. ¿Soñador o realista? Soñador. Claro que sí. Hay que ser soñador. La vida que no tiene. El que no tiene sueño, ¿de qué vive entonces? Así mismo es. Yo fui soñador hasta los treinta. Ay, pero qué soñador. ¿Y por qué, compadre? Ay, ya empezó. Qué cosa más grande. Después de los treinta me tuve que dar cuenta de la cruda realidad que vivimos y entonces hay que ser realista. De los años, ¿no? Que te han caído arriba. A mí los años no me caen. Yo me esquivo. Ah, ya. Yo sé que la música ha sido una parte importantísima en tu vida. Nosotros te conocemos desde pequeñitos. No es que nosotros seamos mayores, no. Es que te conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuántos años? Yo te vi vestido de amarillo y blanco. Sí, señor. Llegar y decirle a tu papá. Llegar y decirle a tu papá. Papá, no sé qué cosa. La guitarra, que me falta una cuerda. Y ya tú sabes, te vi vestido, como decían los muchachos, con el uniforme de la secundaria. En la secundaria. Hace años. Cuéntanos un poquito de tu formación, Cristian. Cómo no. Mira, yo desde pequeño siempre... A mí lo que me calma eran los videos de mi papá. Lo ponía ahí en el VHS cuando era los VHS. A nosotros no nos pase eso. A los niños a nosotros no nos los calma en nuestros videos. Y entonces, cuando quiera que me haga una perreta, ya tú sabes, llorando, me ponía el video y yo era más papá. Y me pido con el biberón y más papá. Cuando tenía como... ¿Era más papá o más papá? Más papá. Yo hubiera dicho más papá, más papá. Yo siempre estuve un poquito más gordito, ¿no me entiendes? No, pero cuando chiquito era trabajadito. Sí. Sí. Y entonces, nada, para no hacerte el cuento, Laico. A los cinco o seis años, mi papá estaba de gira por matarse. Y de repente uno de los técnicos del grupo me regala una guitarra. De palo, de juguete. Aquello no sonaba a nada, ¿no? Ya. Y entonces, por la noche, ante el concierto, una recepción. Y de repente yo me pierdo. Me pierdo de todo aquello. Y me empiezo a buscar a Cristian. Y Cristian, ¿dónde está? ¿Dónde está Cristian? Me imagino la neurosis. ¿Cómo se puso aquí? ¿El niño dónde está? Y había un escenario chiquitico en el lugar donde estábamos. Y de repente yo estoy parado ahí, echando las canciones de mi papá ahí, cantando todo. Y él ni se sabía que yo podía cantar todo aquello, ¿no? Y después, como a las dos horas, le digo, ¿dónde está mi ropa de actuar? Ah, sí. Con vestuario y todo. Con vestuario y todo. ¿A qué hora? Imagínate tú. Había que fuera a Andulia, ¿no? Ya que todo el mundo estaba allá. ¿Dónde está mi instrumento? Imagínate tú. ¿Qué me iban a dar? Me dieron una pantereta. Y yo terminé. Después me pasaba la mano así. Me ponía hielo en la mano. La mano terminó así, grande. Y era un pollo grandísimo, seguro. Chiquitico con la pantereta, imagínate. Y ya después del tiempo, él me pregunta, a mi hijo, ¿tú quieres ejercer la música? ¿Quieres ser músico, no? Y yo, sí, papá, sí. Y entonces, una cosa que yo le agradezco toda una vida es que él le dijo a mi mamá, llévalo al taller, al conservatorio. Si él entra, él va a entrar porque, nada, o tiene condiciones o no las tiene. Él no se apareció por todo aquello hasta que yo entré a la escuela. Y después la gente le decía, oye, ¿pero tú no te apareciste por ahí? ¿No fuiste a apoyarlo? No, no. Yo no quería que dijera que por yo ser su padre, él entró. Y entonces es una cosa que me ha ayudado muchísimo en mi formación musical. Ya también después empecé en la Manuela de San Melo, estudiando piano básico. A mitad de quinto grado, esa historia tú te la sabes, me da por cambiarme a guitarra clásica. A mí siempre me gustó mucho la guitarra. A Enrique le pasó al revés. Empezaste por guitarra y después piano. Y después a piano, compadre. Mira para eso, yo no me sabía. Yo quise entrar por piano, pero ya no tenía tiempo para entrar por piano. Entonces, tuve que entrar por guitarra y daba piano complementario. Casi siempre suspendía la guitarra y aprobaba piano. Y a ti te pasaba al contrario. Y a ti por el contrario. Sí, pero te voy a hacer una historia bien graciosa. Yo a mitad de quinto grado me cambio a guitarra y en medio año tuve que hacer el año completo. Y cuando hago el pase nivel, el noveno grado, que ese es el año más difícil que tiene un estudiante de música, porque si fallas una sola prueba, te queda fuera de la carrera. Y es donde más hay que quemarse las pestañas y estudiar, estudiar, estudiar. Y entonces cuando yo me cambio a guitarra eléctrica, yo tenía una formación de piano básico hasta noveno grado. Yo empecé a los siete años y terminé en noveno grado. Y entonces, ya después, a mí me era muy fácil todo lo que me ponían en piano complementario en la escuela, como estaba ya en la guitarra eléctrica. Y entonces yo lo que iba a las clases a tocar jazz. Y la profesora me regañaba, pero pues niño, tú no tocas la pieza. Todo lo que tienes que tocar es profe. Eso me lo sé. Me lo aprende el día antes de la prueba. Y me ponía a tocar jazz y cosas. A mí me pasaba que en la ENIA, cuando estaba estudiando en la ENIA, teníamos un tiempo de piano, ¿no? Eran como dos horas, tres horas para cada estudiante. Y me pasaba lo contrario. Lo mío era tocar música cubana. Entonces, le pasaba la mano, como aquel que dice, le pasaba la mano al repertorio clásico que iba al examen hasta que me agarró un subdirector que había allá, que ahora en este momento, pienso que es el manager o el representante de una de las ocho charangas, no estoy seguro cuál es, el señor Ramosito, a quien le mando saludos y porque a salida nos pudiera ver. Y me vio y me dijo, no te voy a suspender el tiempo de piano, porque me gustó lo que estaba tocando. Ahora eso no perdí el tiempo de piano. Bueno, lo de músico está más que probado. Toda Cuba te conoce como músico, como cantante, pero lo que la gente no sabe, bueno, sí, como compositor también. A los 15 años, cuando me dejó mi primera novia, tú sabes. No, tú también. El desamor. El desamor. El desamor. El desamor casi siempre. Y ahí empecé a escribir y nada. Bueno, como compositor también, pero lo que mucha gente no sabe es que Cristian también actúa. Cuéntanos cómo va la película y cómo llega la actuación a ti. Bueno, mi mamá es una gran actriz de teatro, este es Marcos León. Y yo desde pequeño estoy en ese mundo, ¿no? Me fue bien difícil en la película porque yo no estudié actuación. Entonces, centrarse en un momento determinado, en una situación determinada y después salir se ve bien difícil. Entonces, había momentos donde yo tenía que estar acongujado, llorando, que se yo. Yo creo que yo no pudiera. Y después, salirme aquello, entonces mi papá me martiraba y como él es el director, sabía dónde tomaba. Te decían cuatro cosas. Pero fue bien difícil. Cuatro cosas me decían, muchachos. Como protagónico también está... Cómo no, como no, Cynthia Hart, una actriz canadiense, bellísima mujer. Sí, claro. Me gusta. Fue bien difícil porque la película no tiene diálogo. Entonces, bien comiquísimo. Ella habla muy poquito español y entonces, yo la hablaba en español y ella me hablaba en inglés en los diálogos que realmente no hay diálogo. La película se basa, es una gran cadena de acciones que cuentan una historia y en realidad no te hace falta escuchar un diálogo para entender lo que está pasando. Claro, la música lo va contando. La música lo va contando. Yo pienso que, yo pienso que, aquí en Cuba se han hecho algunos musicales como Pataquín que yo pienso que fue uno de los que más me gustó a mí con Asenel Rodríguez y este otro, Vitico, Litico, ¿cómo era que se llamaba? Creo que es Vitico. Vitico. Sí. Yo creo que no se habían hecho otros grandes musicales y yo creo que la película tuya va a ser un musical de estos tiempos. Muy fresco, sí. Muy fresco. Dios quiera que le guste a la gente. Yo llegué a la casa un día cuando estaba en el proceso de edición que todavía está en edición. Bueno, a ver, llevamos ya cuatro años. Ahora, ahora en septiembre hacen cuatro años. Pero vi una escena. Cuando me dijeron que el muñequito que hicieron que hacía Cristiano estaba muy feo. Sí, bueno. Y se quedaba jorobado. Sí, eso. Vi una escena que era como en 3D. Ya lo sé muy bonito que dijéramos todos todos. Así que salió a mí. Bueno, no, lo de bonito no lo digas tú. Dejemos que sea la gente los que digan lo que piensan de Cristiano, quizás las mujeres. ¿Te gustaría saberlo? Cómo no, cómo no. Entonces vamos a dar un vuelco rapidito a este programa y vamos a darnos un sentito a la calle a saber qué piensa la gente sobre Cristiano Alejandro. Así que llegamos entonces hasta la sesión ¿Sabes de quién hablo? En el panorama de la música hecha por jóvenes en Cuba Cristiano Alejandro si no está imponiendo un estilo interesante por lo menos está marcando un modo de decir diferente. Es una sonoridad nueva que tiene mucho que beber del trabajo que hizo su padre anteriormente y de la gente que ha trabajado en la música electroacústica vinculando las cosas nuevas o al menos desde mi punto de vista. Sí creo que todavía le falta mucho por madurar le falta mucho por hacer le falta pero tiene el empeño tiene las condiciones y eso es bueno. A la vuelta del tiempo creo que vamos a tener un músico bien completo y eso es lo que cuenta en esta historia. Cristiano Alejandro pienso que es un buen cantante un buen compositor buen músico para ser de una generación tan joven ha hecho un buen desempeño como músico además que tiene el legado de su padre que es uno de los grandes de este país y ojalá pueda ser como él en algún futuro. Me gustan sus canciones me gusta la forma en que se expresa me gusta la forma en que se dirige hacia el público porque su música está dirigida a todo tipo de edades ya sea de niños ya sea de grandes me gusta su timbre de voz el mensaje que transmite todo me gustaría saber si tiene algún proyecto en mente para nosotros los jóvenes seguirlo y además de nosotros todo el público que lo sigue. ven acércate que manera de querer te viste tú te lo esperabas yo te digo a ti cuando yo tenía esa edad yo luchaba y guapiaba también vamos a dejar el temita de la edad por ahí porque yo sé dónde vamos a parar yo te voy a decir una cosa mira oír tantas cosas lindas para nosotros lo que hacemos música lo que regalamos un pedacito nos inspira a hacer más esto te va a inspirar más todavía y eso que es muchacha esto te lo envía una de tus admiradoras no eso llegó ahora mismo la producción más linda y todo no te dijo el nombre bueno deja ver si tú me permites déjame leer la carta a ver qué dice gracias vamos a ver dice Cristian soy una chica mayavequense que ha seguido tus pasos desde la distancia de los medios tener tu presencia un instante imagino que sería una experiencia hermosa el azul del mar contrastaría con el ámbar de tus ojos semejando un sendero entre las olas mientras conversamos y no habría cuidado por las tinieblas de la noche pues tu sonrisa dibuja el sueño de una tarde eterna wow qué poesía dejo en ti como recuerdo el detalle de una rosa y el orgullo que me da ser la primera mujer que se aventura en el regalo de una flor para el príncipe barroco que hay en ti con cariño luna wow luna mi amor muchísimas gracias es verdad que nunca te había regalado una rosa nunca me había regalado una rosa hay otra miradora otra miradora se llama Onelia Alonso tiene 88 años te envía un beso bien grande y dice que ella tiene una petición para ti ella quiere que te vayas a vivir a su casa con ella tú crees que sea posible desde ahora te envía el primer regalito para que tú veas como ella te va a tratar wow aquí tienes un regalito de tu admiradora de Mayabeque tu segunda admiradora ella tiene 88 tú tienes unos 20 y tantos yo pienso que una pareja perfecta vas a estar cómodo claro que sí vas a estar cómodo me decías al inicio del programa que te consideras un poquito rockero un poquito salsero también yo sé que es incursionado en la salsa en la bachata en la balada en el rock también en el cha 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 me contaste que habías hecho un cha 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 con Dani Rivera con Dani Rivera bueno mira primeramente de nada yo soy una persona que yo no me están como son los géneros a mí me gusta abarcar y aprender y experimentar cosas nuevas claro me gusta hacer así espontáneo con Dani Rivera una historia bien graciosa yo estuve un año y medio fuera de los medios fuera de mi público de mi tierra de mi gente girando con Pancho C.P grande de la música cubana como no donde aprendí muchísimo compartir cena con Armando Manzanero con Noel cantante del dúo Sin Bandera en fin eso para mí fue como una universidad donde me enriquecí de muchísimas cosas aprendí muchísimo experimenté muchísimos diferentes tipos de de público y entonces en medio de la gira estábamos en México en ese momento me llama mi papá y me dice oye que le di tus materiales a Dani Rivera y que quiere cantar contigo y va a poner el dúo en el disco nuevo y le digo tú me estás tomando el pelo llámame después no estoy para para que me hagas un chiste ahora cogele y cuelga el teléfono y como a los cinco minutos me voy para el y me van oye que es verdad que Dani quiere cantar quiere hablar cuando va a venir y nada y enseguida ya cuando me di cuenta de la verdad vine para acá y el tema quedó precioso entonces el tema es tuyo el tema es de un compositor español ya y entonces nada en esa gira aprendí muchísimo recorrimos muchísimos lugares públicos diferentes estuvimos en Brasil Argentina Estados Unidos España en fin y fue una universidad para mí yo aprendí muchísimo de todos esos grandes maestros imagínate tú compartir cena con Armando Manzanero con Noel de Sin Bandera imagínate tú ahí hay escuela ahí hay escuela Cristian ser el hijo de Bessio Alejandro tú crees que es una gran responsabilidad ¿cómo tú lo llevas? mira para mí es un reto porque me quedan muchísimos caminos por recorrer todavía para ver si alcanzo para ver si lo alcanzo tu papá es un genio de la música como no como no pero a la vez es una bendición porque tengo una persona al lado que que me ayuda en todo tanto en lo profesional como en la vida personal y yo lo describo a él como mi mejor canción que lindo mi papá para mí es mi hijo que que más voy a decir no tengo palabras y siempre trato de seguir sus pasos cualquier duda que tengo le pregunto a veces ¿sabes? hay enfrentamientos en el estudio porque él tiene una manera de trabajar yo tengo otra pero nada son tiempos diferentes también yo pienso que en la época de Edesio había un poco más de rigurosidad en la música a la hora de componer a la hora de hacer un tema hay otra manera de hacer la gente se preocupaba un poco más por hacer un producto con más peso con más fuerza quizás un poco más de armonía un poco más de letra y eso mismo es lo que quiere lograr en ti él quiere que tú no caigas en el mucho facilismo en el facilismo claro que está pasando ahora pero que no pierdas la frescura de ser un artista joven novel que está lanzando una carrera que tiene un futuro por delante con el futuro que estás haciéndolo tú en este caso muchísimas gracias no, verdad que sí tú sabes que no es nada de... yo quiero yo quiero hacerte una pregunta relacionada con Cintia tu esposa porque seguramente a muchas fans no les gustará la idea de saber que Cristian es un hombre casado pero es un hombre casado en concierta intimidad en concierta intimidad no dejamos escapar ni un solo detalle perdona él ahorita fue muy cuidadoso cuando dijo que la chica de la película que era canadiense siempre uno trata el novio es mi esposa tú sabes en concierta intimidad tenemos que decir nosotros somos así tenemos que decirle al público las cosas como son Cristian yo quisiera saber si estar casado ha sido para ti un impedimento en tu carrera o ha sido una ayuda no, para nada para nada mira primeramente ella es del medio también sabe de qué se basa cómo es el trabajo y al contrario ella es lo que me apoya me echa para adelante como mismo yo la echo para adelante a ella empujo su carrera no es ningún impedimento para nada qué dichoso eres ¿por qué? no que sí ¿te llevan recio? mi caso no es así mi caso yo he estado a veces haciendo algo por horas por horas he estado haciendo algo y después entra una mente muy fresca que ha estado todo el día en la cocina o hablando o conversando y me dice esa parte no me gusta por el bien de la música por el bien de la música que todo quede por el bien de la música yo mejor ni hablo yo mejor ni hablo Cristian ¿tú crees en la amistad? yo creo en la amistad tengo muchísimos amigos como todo en la vida hay amigos que me han dado la espalda que se han vuelto enemigos esos no son amigos esos no son amigos amigos es el que está con uno en las malas y en las huelas pero son experiencias donde uno aprende donde se enriquece sabiduría sabiduría de la vida en saber como catalogar al nuevo amigo que va a llegar ¿qué características entonces tendría que tener una persona para llegar a ser amigo Cristiano? ser sencilla y siempre dar mucho amor y venir con la verdad y venir con la verdad siempre porque yo soy en tu casa en tu casa son muy directos siempre mira tengo una cosa a mi no me gusta no me gusta decir mentiras no me gusta una mentira para nada soy una gente bien directa y bien sincera tú sabes que cuando yo conocí a tu papá yo llegué a tu casa así como dice la gente dando tumbos yo me había comprado un Apple y me dijeron la única persona que te puede dar algunos programas de Apple es el señor Ezeo Alejandro llegaste hasta su casa me dieron tu dirección y fui allá toqué en la puerta y la persona que nos recibe a Jenny y a mi que fuimos juntos fue tu papá nos sentimos en tu casa desde el primer día que llegamos como si lleváramos 20 años yo siempre lo he dicho cuando he comentado nosotros siempre hemos sido una familia sencilla muy sencilla si le abrimos la puerta de nuestros corazones y nuestra casa a cualquier persona que necesite ayudar y muy dado también a ayudar a los demás mucha gente que no conoce a tu padre y ve la imagen porque la imagen de un artista es una cosa y la persona lo mismo me pasa a mi es todo un payaso es todo un pesado debe ser un pesado pero una cosa es la imagen y otra cosa es cuando cuando te bajas del escenario cuando estás en la calle exactamente y tu padre como persona para mi inmejorable tú sabes que yo me sentí muy bien en tu casa cuando grabamos la canción solo estoy yo solo estoy yo te acuerdas que yo me gusta muchísimo que la estaban ensayando ahorita a ustedes a mi me gustaría regalársela esta tarde a los amigos de todo corazón la estábamos ensayando en el tiempo Virginia el tiempo balada pero por qué no lo hacemos a bachata vamos a hacerle bachata entonces un regalo de Cristian Alejandro para concierta la tengo con esta Enrique que tú quieres tócala con la que tú quieres pero me pongo esa te va a salir mejor ven acércate solos tú y yo bajo la luz el mundo a nuestro alrededor se pierde cuando estamos tú y yo solos los dos será ilusión la lluvia no me alcanza si me cubres con tu canción de amor tan solo tú borras mi soledad eres guía y camino tu amor es el aire que me hace vivir es tu aliento en mi piel eres tú mi destino por siempre seremos solos tú y yo solos tú y yo solos tú y yo y nuestro amor tantas noches tantas noches te soñé despierto tu cuerpo es mi pasión solos los dos bajo la luna palabras llenas de tenura inmensa salen del corazón tan solo tú tan solo tú borras mi soledad eres guía y camino tu amor es el aire que me hace vivir es tu aliento en mi piel eres tú mi destino por siempre seremos solos tú y yo tan solo tú tan solo los dos tan solo tú tan solo tú eres guía y camino tu amor es el aire tu amor es el aire que me hace vivir es tu aliento en mi piel tu mi destino por siempre seremos solos tú y yo borras mi soledad esquía y camino tu amor es el aire que me hace vivir es tu aliento en mi piel por siempre seremos solos tú y yo tan solo tú en mi soledad eres guía y camino el aire que me hace vivir tan solo tú tan solo tú en mi soledad solo tú eres guía y camino el aire que me hace vivir los dos gracias Cristian muchísimas gracias gracias a ti Enrique yo estoy segura que los amigos de Concierta Intimidad han quedado bien complacidos en esta tarde que les ha gustado muchísimo este tema tu presencia acá que hayas compartido a mi me ha encantado estar acá me he sentido como en familia con nosotros tus vivencias y te agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones yo espero amigos que ustedes de verdad lo hayan disfrutado tanto como nosotros a los que han preguntado no vivimos aquí esta es la casa de nuestros amigos Mayito y Mayelin que desde el principio nos la brindaron con muchísimo cariño nos encontramos el próximo año para seguir conversando con nuestros amigos con los suyos también eso sí siempre con cierta intimidad buena noche que pudiera ser el mejor momento no busques palabras corre el tiempo arriesgate ahora junto a mí lo que soñamos a vivir y deja que el amor nos lleves sé que no te arrepentirás de toda esta complicidad será solo un secreto con cierta intimidad hoy el pretexto de soñar nos unirá es el momento si no lo dejes pasar que no te arrepentirás